Hola a todos, bienvenidos una semana más a mi canal. Esta semana tenemos un nuevo vídeo, un tutorial completo de cómo transformar un mueble precioso. Le hemos hecho un cambio espectacular, así que te animo a que sigas hasta el final del vídeo para que veas el resultado. Espero que te pueda inspirar y puedas hacer esos cambios con cositas que ya tienes por casa. Nada, te dejo con el tutorial, espero que te guste y dale a like. Gracias por ver el vídeo. Vale, pues aquí tenemos ya el mueble lijado. Hemos tenido que lijar más de lo que pensábamos porque el barniz prácticamente se caía y hemos quitado todas las zonas que estaban prácticamente sueltas. Lo hemos dejado así y ahora lo que vamos a hacer es aplicar una capa de imprimación para que la pintura se adhiera mejor. ¿Por qué? Porque en este caso hay zonas que sí son de madera, pero hay otras que son como una especie de chapa, como de aglomerado. Vale, entonces para evitar que la agarre no sea bueno, sino que sea todo lo contrario, que se agarre bien la pintura. Vamos a dar un poco de imprimación. En este caso he mezclado imprimación con pintura a la tiza que ya lleva imprimación, pintura y acabado. Vale, de la marca en este caso de La Pajarita. Y lo que voy a hacer es eso, simplemente dar una capita de imprimación. Vale, vamos allá. Vale, siempre es importante tener a mano la imprimación. Ay, perdón. Siempre es bueno tener a mano un pulverizador, ¿vale? Que podemos aplicar directamente en nuestra brocha o también en la zona de trabajo. Depende de lo que queramos hacer porque muchas veces si aplicamos el pulverizador directamente sobre la pintura cuando ya está pintado, lo que nos puede crear son manchas, ¿vale? Entonces no queremos... Mi intención en un principio es colocar, o sea, esta zona de arriba dejarla con un color más madera. Esa es la intención que tengo en un principio. Es decir, vamos a hacer como una especie de efecto madera. Y la zona de abajo la vamos a hacer pues más vintage, con un color en tono quizás. Un beige, con un gris. Vamos a hacer como una mezcla y a ver qué tal nos queda. Vamos. Este color, que es el color cacao chocolate de la marca de Rust Oleum. Puede ser cualquier marca que tengas. La tonalidad, pues en este caso usaremos esta, pero puede ser cualquier otro tono. Depende de lo que quieras conseguir. Vamos a usar eso. Y vamos a utilizar luego este tono de beige, ¿vale? Que es un color beige muy clarito. Este es de la marca Montau, ¿vale? Y con este vamos a difuminar toda la zona. Y lo que vamos a hacer es aplicar con el pulverizador, vamos a aplicar agua para que la superficie nos permita deslizar mucho más fácil nuestra pintura. Entonces vamos a mojar y vamos a empezar a hacer. Los vamos a hacer. Muy bien. Y vamos a botar el color. Y volvemos a pulverizar. Vamos a aplicar algunas pinceladas, así, como muy sueltas. Perfecto. Y ahora volvemos a pulverizar con agua y lo que vamos a hacer es empezar un poco a arrastrar el pincel. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No demasiado oscuro. Con diferentes tonalidades, pues hay como especie de betas, zonas más claras y otras más oscuras. Si es verdad que por aquí ven nos han quedado como unas gotitas de agua, así que esto sí lo vamos a... Vamos a darle una pincelada más para rectificarlo y que no nos quede así. Y por ahora dejamos la parte de arriba. Vale, pues ya tenemos la parte superior de nuestro mueble terminada. Hemos hecho un efecto madera. Y ahora nos queda la parte, toda la parte baja del mueble. Lo hemos colocado en alto para que no sea muy fácil trabajar y no nos colar la espalda. Y simplemente vamos a aplicar en principio un color chocolate, que es el color que es uno de los colores que hemos utilizado para la parte superior para hacer ese efecto madera. Y lo que vamos a hacer es dar esta base y luego sobre esta base vamos a utilizar colores más claros. En principio vamos a usar el color beige y vamos a hacer ese efecto vintage que queremos conseguir con este mueble. Pues lo primero, vamos a aplicar en este color. Como siempre nos ayudamos de nuestro pulverizador, nos vamos un poquito a nuestro pincel. Y vamos a comenzar... Por esta parte. Vamos a aplicar el color de esta manera. Vamos a utilizar esta técnica que ya hemos probado anteriormente, que es la técnica del tapi, para conseguir un... Para conseguir textura en nuestro mueble. También así. Vamos a ver. Muy bien. Pues nada, hemos terminado la primera capa, salvo el interior, que lo voy a pintar probablemente en otro color, no sé si en el color beige o en otro y ahora vamos a dejar que se nos seque esta capa y luego valoraré si le doy otro fondo en este color porque como lo que quiero hacer ahora es aclararlo, es decir voy a utilizar colores más claros encima para crear ese efecto envejecido, pues probablemente lo deje con esta sola capa simplemente lo voy a dejar que seque y ya pues mañana continuaremos con el proceso me gusta bastante el resultado esta lo tenemos por aquí, ya se ha secado durante toda la noche nuestro mueble y ahora vamos a aplicar el color claro para dejar este color como un fondo vale, dejaremos también en alguna zona se quedará porque no vamos a cubrir 100% todo con el color claro pero eso le dará profundidad y ese toque antiguo que queremos conseguir con esta pieza así que vamos a preparar para comenzar a dar el color claro importante siempre remover nuestra pintura y recuerda utilizar siempre palitos o algún utensilio de madera para no rayar la composición de la lata y se nos pueda estropear la pintura en un principio creo que voy a utilizar este tipo de brocha para cubrir nuestro mueble y alguna más pequeñita para zonas más pequeñas vamos a ir viendo como va quedando porque es verdad que aunque sé que quiero esto de fondo y el color claro de encima no tengo muy claro como seguir el diseño así que vamos bueno de primera voy a comenzar un poco a cubrir creo perfecto lo que voy a hacer es aplicarlo más limpio me gusta más el efecto que queda aplicándolo un poco más limpio no tan cargado el nuestro pincel podemos hacer aquí para que veas un poco utilizar un trapo de microfibra lo hemos mojado y vamos a intentar crear como un pequeño efecto bien después de haber probado como quedaba la técnica haciendo como una especie de lavado con la pintura no me he convencido me gusta muchísimo el efecto sobre todo con estos colores pero no es lo que quiero como composición para lo que es el mueble mi intención era que esta zona de arriba imitando madera quede así un poco más oscura y que esta zona quedase más clarita así que lo que he decidido es simplemente cubrir bien con la capa clarita con la capa beige y luego lo que haremos es desgastar un poquito las zonas más pertinentes incluso las esquinas a lo mejor utilizamos otra vez el toque del color chocolate no lo sé ya lo iré viendo pero de eso se trata a ver cuando tenemos en mente un proyecto normalmente suele suceder que a medida que avanzamos en él pueden surgir dudas pueden surgir pues a lo mejor no te termina de gustar lo que estás viendo y de eso se trata se trata de tener esa capacidad de decir bueno pues esto no me gusta voy a cambiarlo voy a hacer algo diferente así que no te preocupes si en algún momento cuando comienzas un proyecto nuevo cambias de idea porque te aseguro que es lo más usual que te va a pasar vas a ver el resultado de repente te va a encantar de primera vas a decir esto es lo que quiero como vas a decir no me termina de convencer y creo que necesita algo diferente lo único que he hecho es cubrir esta zona de la puerta por ahora y lo que he hecho es aplicar la pintura a pinceladas y luego he hecho el hecho el el proceso este la técnica de tapping vale porque aún así aunque quiero ese efecto de darle ese desgaste quiero que tenga profundidad vale quiero que tenga textura el mueble no que quede completamente liso como muy moderno muy nuevo es un mueble viejo y queremos darle ese aspecto simplemente pues cambiando los colores y obviamente pues dejándolo mucho más bonito desde mi punto de vista así que nada vamos a continuar ahora pintando todo el resto del mueble y luego vamos a ver cómo sigue este tutorial y luego vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ver qué tal con esta. Vale, y lo que voy a hacer simplemente pues es ir desgastando pero no demasiado, ¿vale? No quiero hacer algo demasiado exagerado, simplemente vamos a pasar un poco por encima, intentando que se vea. Gracias. Vale, pues te hago un pequeño resumen. Bueno, hemos dado una segunda capa al interior del mueble, ¿vale? Al tono azul, hemos dado una segunda capita porque había zonas que no estaban bien cubiertas. Hemos lijado y hemos hecho ese efecto pues más desgastado en todas las zonas que queríamos, no ha sido demasiado sino algo muy ligero. Vale, y retocado algunas zonas del color beige que estaban un poco, pues se mancharon de azul y cositas de ese estilo. Vale, vale, mientras se seca esta parte para poder encedar, lo que vamos a hacer es forrar esta tablita que es la tabla que va en el interior del mueble a modo de balda. Como puedes ver, es bastante feo, estaba como muy roto este enchapado que le han puesto, esto es pues aglomerado. Por lo tanto, no quise pintarlo sino simplemente vamos a utilizar un papel de forrar, en este caso un papel adhesivo de este color con esta textura, bueno textura, con este dibujo, diseño, en tonos azules que nos van muy bien para el interior del mueble. Y lo que vamos a hacer es aplicarlo en la balda y en la puerta. Te lo voy a mostrar. Lo que vamos a hacer es la baldita que va colocada en esta zona de aquí y en la puerta, en esta parte de aquí. Lo que vamos a hacer es aplicarlo en esta zona de aquí y en la puerta, en esta parte de aquí y en la puerta de aquí. Lo que vamos a hacer es aplicarlo en esta zona de aquí. Lo que vamos a hacer es aplicarlo en esta zona de aquí y en la puerta de aquí y en la puerta de aquí y en la puerta de aquí. Lo que vamos a hacer es aplicarlo en esta zona de aquí y en la puerta 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 de aquí. Y ahora pues el último paso sería encerrar todo, vamos a encerrarlo con cera transparente y luego vamos a dar pequeños toques con una cera de color oscuro, marrón, vamos a ver cómo nos queda, no quiero darle demasiado, pero sí en las zonas de las esquinas, zonas de desgaste más habitual en los muebles viejos, así que vamos a empezar. Vamos a servir, vamos a usar este pincel para la cera transparente, que va a ser toda la totalidad del mueble, salvo la zona de arriba que como, no sé si recuerdas, habíamos utilizado un barniz transparente para que sea una zona, como va a ser más de uso, para que evitemos pues que se estropee más fácilmente, entonces enceraremos con una cera, una brocha gruesa y con esta pequeñita, vamos a ver si con esto utilizaremos alguna más, vamos a hacer esos pequeños detalles con la cera oscura, vamos allá, empezamos con la cera incolora, necesitamos las brochitas, necesitamos la cera y también un trapito con el que vamos a retirar el exceso de seda, un trapito de microfibra y vamos a empezar, bueno, empezaremos con esta parte, vamos a ir haciéndolo por pequeñas secciones, vale? empezamos por la zona de la puerta, importante siempre llegar a todos los rincones, esto lo puedes hacer con brocha, lo podrías hacer con un trapito, es indiferente, como mejor te sea y con los que tengas más amiguitos, muy bien, pues una vez tenemos todo cubierto, simplemente vamos con el trapito, vamos a pasar por encima y vamos retirando un poco pues el exceso que tengamos, no me importa tampoco retirar demasiado porque ahora vamos a jugar con la cera oscura, un truquito que aprendí hace algo de tiempo ya, es que si queremos retirar esto es cera oscura y es un color bastante marrón, parece como un color café cuando lo utilizamos en el mueble, no es un color negro, vale? es un color café y siempre hay un truco, cuando te excedes con la cera de color, por ejemplo en este caso de color marrón oscura y no te gusta, lo puedes retirar con cera transparente, vale? es un truquito muy útil, lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a aplicar así, en toda la esquina, no te asustes si queda muy oscuro porque como te digo existe la posibilidad de retirar el exceso que no nos guste con la cera transparente, vale? le voy a dar en esta zona, en las esquinitas, muy bien, un poco así vamos a aplicar en esta zona, perfecto, vamos a aplicar dentro del estirador, igual que dentro del estirador, y vamos a aplicar en esta zona de aquí de hecho esta cera a mí me huele muchísimo a café o sea realmente no sé qué tipo de materiales han utilizado, pero me huele muchísimo a café y vamos a aplicarlo también en todo el interior de esta manera perfecto muy bien lo que vamos a hacer ahora es utilizar nuestro trapito y vamos a hacer lo mismo, vamos a pasar por toda la esquinita y vamos a ir retirando el exceso hasta dejar un tono y una cantidad de cera que nos resulte pues bonita, que nos guste si vemos que es demasiado, por ejemplo, tenemos por aquí algunas zonas que se nos han manchado mucho pues aplicamos un poquito de la cera transparente y automáticamente retiramos lo que vamos a hacer Amén. 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 Amén.